Bajo un sol de justicia y en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en Villamartín, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha participado esta misma mañana en la lectura de un manifiesto con motivo del octavo orgullo serrano. Al acto han acudido numerosos alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz. El evento ha sido inaugurado por Pilar García y Carlos Javier García, vicepresidenta y presidente de la Mancomunidad de Municipios. Ambos destacaban el orgullo que era formar parte de este acto, de este evento y se sentían muy orgullosos de la fuerza y de la visibilidad que la Sierra de Cádiz da a este tipo de actos. Que esa visibilización que tristemente hoy tenemos que seguir defendiendo porque mentira parezca con lo que han avanzado los años, hay numerosísimos postulados que parecen bueno ser una especie de contrarreforma, verdad, a todos y cada uno de los necesarios pasos que en la lucha por la igualdad, la libertad, hemos logrado conseguir de manera muy natural como sociedad durante tantos y tantos años. Así que sencillamente hoy el agradecimiento a todos cuantos estáis aquí visibilizando algo que demuestra la fuerza que la Sierra de Cádiz tiene. Por otro lado la presidenta de Diputación Irene García en la línea de Carlos y Pilar ha destacado también la solidaridad de la Sierra y ha apuntado que esto es otra pandemia con la que hay que inmunizarse y luchar contra el odio que sufren estas personas a diario. Porque esta pandemia ha sido muy dura, especialmente también para vuestro colectivo, porque todos aquellos que tenían diferencias, que tenían vermas, que tenían restas, los han pasado mucho peor que el resto de los ciudadanos de este país. Lo han hecho además con el objetivo de que esto saliera bien y probablemente es una pandemia que ha roto muchas de las estructuras que creíamos, que ha descosido muchas de las formas que entendíamos que podíamos relacionarnos. Pero hay otras muchas pandemias que yo lo digo, que probablemente no contabiliza muerte, que probablemente no tiene incluso vacunas a las que se pueda hacer frente, pero que también se llevan por delante muchos proyectos de vida, que también destruye a muchas familias, que también hace que la amenace al sentir y a la manera de ser cada uno de nosotros libres y una de ellas también es esta. Por eso no puede ser más acertado que el colectivo Delta, que siempre está a la vanguardia, que supo adaptarse el año pasado, si había que hacerlo telemático, telemático y online, no había problema para que estuviéramos ahí. Que este año hemos vuelto a parte de la normalidad, pues que todo eso además se haga con un objetivo claro que es de tenemos que inmunizarnos contra el odio y contra el rencor. Pero uno de los momentos más emotivos ha sido la lectura del manifiesto, donde Doris Alza, una miembro del colectivo LGTBI y una de las primeras transsexuales de Villamartín y de la Sierra de Cádiz, pedía la ley estatal trans ya. Queremos que sus colores representen la diversidad de lo que somos y de lo que hacemos, que quien la vea se sienta representada, porque en ella cabemos todos, todos, todos cabemos en ella. Ojalá nuestro orgullo sirva para crear conciencia y para gritar que estamos fuertes, que estamos fuertes frente al odio y al rechazo. ¡Viva el orgullo serrano! ¡Viva la Sierra de Cádiz! ¡Viva la diversidad! ¡Ley estatal trans ya! ¡Ley estatal trans ya!